Buenas, ¿qué pasa taticos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, os traigo una nueva reacción Duki Jacob Rockstar 2.0, chicos. Primer videoclip del nuevo disco de Duki antes de Ameri. Bro, yo no sé cómo va a ser el disco, lo único que sé hermano es que ha dicho que es el disco comienzo, o el disco que va justo antes del disco, que va a ser el disco de su vida, que va a ser Ameri, y por eso el disco este se llama antes de Ameri. Y, bro, uno de los temas está producido por Uli, que es ultra colega mío, el productor del Psycho, es un chaval que ha estado aquí conmigo mil veces haciendo reacciones, haciendo directos, haciendo todo, y no puedo estar más orgulloso, la verdad, de que salga en un proyecto tan grande. Y nada, se ha juntado con Jacob, que me parece ahora mismo de los que están más en forma, o sea, su tema fantasma ABC, AVC, a veces es, creo que mi tercer tema me ha escuchado este mes, una locura, contando con que yo no lo había escuchado nunca, el disco de Tiny, que se viene también, y, bro, muchísima música, la verdad, tenéis también la reacción del VIZA ya hecha, o sea, que si esta es la primera que veis, pues luego podéis ver la otra, o si van a ir de la del VIZA, pues espero que me hayáis dejado un very good like, y ya está, creo que sale mañana también el disco, así que déjame un comentario, un like, y suscríbete si no estás suscrito, a ver si llegamos a 72k, y así llegamos a 2.000 likes, así que ya está, venga, vamos a darle, a ver qué tal. Muy buena referencia ya a Blade, que era el de la película esta de los vampiros, wow, como ha entrado, increíble. Dice, en clase yo sacaba una F, ¿no?, que es suspenso, y ahora la F, la única F que saco son las de Fendi, ¿no?, porque el símbolo de Fendi es la F, bueno, está el Jayco, durísimo, hermano, es increíble. Y luego la he metido ahí al Swag the Skater, en plan, metiéndole también lo de las Bans, muy bueno. No me lo creo que haya soltado esa. Le puse un pañuelo a la baby, chingue como un musulmán, bro, su ex es Mia Khalifa. Y, bro, una escena súper famosa de Mia Khalifa, que sale con una especie de velo, no me creo que le haya tirado esa su ex, no me creo que le haya tirado esa su ex, hermanos, demasiado. En el festivo en muracal le puso un pañuelo a la baby, chingue como un musulmán, toda la prenda encima y parezco una isquip, cero la empatía, me nega, I don't like you. Tú pareces una grupo y bebecita, I don't fuck with you. No eres un winion que chingue moja en el W. La máquina en el ballet, todas las moñas son violentes, los diamantes del murciélago, rosita flue, ballet. Quiero una pelona como Carly con José, esta gente son mis clones, compre el tuyo punto en el. hermano, se van a sacar uno de los temas más duros de este año, es que no quiero saber ni cómo va a entrar Dukie, no quiero saber ni cómo va a entrar Dukie hermano, esta parte del Jacob es durísima, dice quiero una colona como Cardi B y Offset, creo que tampoco tiene mucha explicación ¿no? Offset, Cardi B, dos de las parejas de raperos más famosos de Voz del Mundo Esa no la he pillado, en plan que quiero decir que se fueron odi, eso no la he entendido muy bien o sea, odi, esa si alguien me la explica, agradecido, dice si fueron odi con el link, o sea les dio un over 2, uso algo así, no entiendo A una cosa que no he explicado es que Dukie ya tiene un tema que se llama Rockstar y este tema se llama Rockstar 2.0 yo pues sabía que no iba a ser, yo creo que un remix ¿no? en plan, sabía que iba a ser como un tema nuevo pero bueno, estaba ahí como la duda ¿no? de a ver que iba a ser o que no iba a ser, pero este tema es impresionante es poca broma que creo que ha hecho Soul Out en todo o casi todo su tour en Estados Unidos hermano en Estados Unidos ¿eh? en Estados Unidos, se hace Soul Out en un país donde no es tu lengua materna, loquísimo vale vaya beat del Isaac hermano, vaya beat del Isaac ¿eh? vaya beat del Isaac hermano, vaya temazo, te lo juro por Dios yo esperaba que iba a ser un tema como durísimo porque el Jeco está en ultra forma y Dukie o sea, son dos de los que están más en forma hermano, pero no me lo esperaba como que se fueran a congenias también ¿sabes? loquísimo pa' que me copien las canciones y no tienes mi ADN ni con cuatro... inteligencia artificial pa' que me copien las canciones y no tienes mi ADN ni con cuatrocientos clones durísima esa barra, dice, inteligencia artificial pa' que me copien las canciones y no tienes mi ADN ni con cuatrocientos clones porque han salido pilas de ellas haciendo pues temas de Bad Bunny con Dukie o Dukie con Quevedo o Dukie con no sé qué, do que un negocio cuanto y le dijeron en una entrevista ¿a ti te raya eso? y dice, a mí me da igual ¿sabes? nunca van a poder copiar como la esencia ¿no? nunca van a poder copiarme a mí realmente, eso es de ser un duro bro, dice, yo me río en plan, a mí me da igual eso es de ser un duro bro, aunque a mí las ADN no me gustan, o sea, a mí a título personal Tengo la sangre del rey, vale más que los millones, doctores tres se están teniendo visiones Soy famoso en la tele sin tener apariciones, un arquitecto de prolijo que no tomo dimensiones Lo grande es que en mi carrera al lado de estos perdedores Atentamente lo mejor de los mejores Sí, pa' que mejoren Sí, no hacen estos palos ni con diez compositores Llamen cuando tengan ganas de escribir buenas canciones Baby, I got all these haters on me No me lo puedo sacar de encima Tuve que poner toda mi fe en mí Estos clones quieren tener mi vida Cause baby, I got all these haters on me No me lo puedo sacar de encima Tuve que poner toda mi fe en mí Estos clones quieren tener mi vida Increíble Y la parte final así como más melódica La parte final así como más melódica Así, bueno hermano, no me esperaba este tema así, te lo digo de verdad O sea, no me lo esperaba para nada así Bro, pues vaya dos temazos han salido y encima Acaba de ver que el Visa lo ha comentado al Duki Y supongo que el Duki le habrá comentado al Visa en el suyo Ya está, que os veáis los dos temas, ¿vale? Que están increíbles, que tenéis las dos reacciones Que estoy hablando así un poco más flojo Porque bro, aquí son las dos de la mañana Las tres casi Y no puedo alzar tampoco mucho la voz Chicos, llegamos a dos mil likes Y dos mil suscriptores Así que llegamos de sobra hermano Me hacéis el aguante Me hacéis el aguante como si no hubiera mañana Así que mi gente, mañana reaccionamos también al disco de Duki en Twitch, ¿vale? 9 y media, hora española Os quiero ver allí a todos Ojalá nos juntamos un montón de gente, ¿vale? Twitch.tv barra pomespomer, ¿vale? Ya está, ahí abajo en la descripción tenéis todo Chicos, ya está, lo de siempre Que no se te olvide de dejarme un like Un verigúd comentario Y nos vemos en una nueva reacción Si es bueno, pasan cosas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!